Estamos en Censo, pueblos indígenas, vamos a contarnos. Música Música La Organización Nacional Indígena de Colombia le apostó a este proceso por varias razones. Primero porque es políticamente estratégico, digamos, entrar en un proceso de esta naturaleza, porque un censo es el que define realmente la cobertura de la política pública en los territorios. Si no hay población, pues no hay donde aplicar la política. Entonces nosotros tenemos una apuesta de inclusión social, de visibilización de nuestros pueblos, de nuestras comunidades, de nuestras necesidades insatisfechas, pero también del número de población que tenemos. Los pueblos indígenas hoy, en Colombia, tenemos derecho a unos recursos del sistema general de participación que corresponde a los resguardos. Y esos recursos llegan a los resguardos per cápita, es decir, por persona. Y el único censo válido para que estos recursos puedan llegar es el censo del DANI. Yo creo que por primera vez nos tocó que sentarnos los mamos a hacer un trabajo en el Damaná Yadakuma, que en español se traduce contadero, o sea, contar a la gente. Y por eso tocaba que sacar también ese permiso allá para poder hacer este censo. ¿Ya? Porque es que de pronto los años anteriores no pudieron tomar ese dato completo porque hacía falta ese trabajo. El pueblo de Yupa, o sea, nosotros no somos reconocidos y para el gobierno nosotros no existimos en la serranía del Perijá. Entonces es importante que nos sensemos para decirle a Colombia que aquí estamos, que sí existimos el pueblo de Yupa. Estamos aquí porque estamos convencidos de la necesidad de que el próximo censo nacional, de población y vivienda sea incluyente en todos sus procesos. Y pues eso solo es posible si se construye conjuntamente con ustedes. Los asuntos que serán objeto del proceso de consulta y concertación tienen que ver con la difusión adecuada del enfoque diferencial étnico. Al acuerdo que se llegó en la mesa permanente de concertación en la consulta previa del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, el DANE se comprometió con los pueblos indígenas a adelantar un proceso de consulta y concertación del Censo Nacional de Población. Hoy en este espacio empieza formalmente este proceso que se llevará a cabo respetando los estándares constitucionales de protección y garantía de los derechos de los pueblos indígenas. En este sentido y en desarrollo del principio de buena fe, este proceso de consulta y concertación buscará llegar a acuerdos. Y será un espacio de diálogo intercultural y de construcción conjunta y no un espacio para la confrontación de las ideas. Es decir que el proceso buscará el consentimiento previo, libre e informado de los pueblos. Estamos a las puertas de un escenario muy importante para el país y quizás para el mundo en términos de la inclusión de los pueblos indígenas en un Censo Nacional de Población y Vivienda. Es decir, este ejercicio que vamos a adelantar y que vamos a protocolizar el día de hoy, doctor Mauricio, es el primer ejercicio después de 200 años de vida republicana en el que vamos a adelantar un proceso de consulta y concertación entre la principal institución del Estado colombiano encargado del tema estadístico con los pueblos indígenas. Es muy importante que esta diversidad, la tercera de América Latina después de Brasil y México, quede muy bien reconocida porque nosotros hemos venido reclamando desde otrora, desde antaño, unos niveles de subregistro muy altos que han habido y que esperamos se puedan resolver en el marco, digamos, de este censo de población y vivienda. ¡Suscríbete al canal! Desde la CEPAL insistimos mucho en que la inclusión de los pueblos indígenas en los censos de población y vivienda y en general en las estadísticas que se producen, no solo tienen que tener una pregunta de autoidentificación, sino también que tiene que haber una adecuación cultural o redefinir los instrumentos estadísticos para que respondan a las realidades y a las cosmovisiones y necesidades de los pueblos indígenas. En este sentido, la participación de los pueblos indígenas es clave, porque quién mejor que ellos y ellas para poder entender y para poder explicar qué conceptos deben repensarse a la luz de estos requerimientos indígenas o qué variables, qué formas de preguntar, qué categorías debo definir para que precisamente se responda a estos requerimientos. En ese sentido, la forma de preguntar cuando yo operacionalizo la autoidentificación impacta directamente en el volumen y cuantificación de los pueblos indígenas. No es lo mismo preguntar si una persona se identifica con una cultura a si la persona pertenece a un pueblo indígena. Y en las categorías de respuesta también puedo tener elementos que pueden jugar a favor o en contra de esta autoidentificación. Esta es la pregunta del señor, porque esta es la pregunta que nos va a responder a nosotros cuantos que somos. Por eso esta pregunta es muy, muy importante. Si nos equivocamos en esta pregunta, nos lo dimos, en términos de saber cuántos son. Que esto después, digamos, se traduce, es en la construcción y la atención en materia de política pública. ¿Sí me entiendes? Para el caso de nuestro proyecto concreto de los pueblos indígenas, esto se revierte. Este es el recurso para las comunidades que están resguardadas. Fortalecimiento de su autonomía político-administrativa. Este no es un tema menor, este es un tema, digamos, de la mayor trascendencia para nosotros. Entonces tenemos que cerrar van a cualquier tipo de tisura que, digamos, nos permita realmente saber cuántos somos. Lo que el DANE le está proponiendo hoy a la mesa permanente es esta opción. La vivienda se encuentra en el territorio, en el interior de un territorio étnico. Usted puede, como todas están marcadas con uno, usted puede marcar, Wilson, una, dos o tres. Y ponerle el nombre. Sí, claro, Wilson, yo no dije eso en mi intervención. Esto era un avance frente a lo que ustedes habían traído a los días anteriores, buscando efectivamente un punto. Esta vivienda está al interior de un territorio ancestral indígena, sí o no. ¿Cuál? ¿Está en un asentamiento indígena, sí o no? ¿Cuál? ¿Está en un asentamiento indígena, sí o no? ¿Cuál? Y quedamos en que íbamos a mirar el tema de meter las comunidades como tal, las rancherías también. Bien, si nosotros hacemos este ejercicio así, vamos a poder respetar, y de hecho esta fue la propuesta que nos hace el Dani que acordamos, vamos a poder respetar la estructura de cómo se apropia del territorio las comunidades indígenas. ¡Suscríbete al canal! Lo que hoy estamos viendo en Colombia es el primer censo de decoración y vivienda que se está haciendo al más alto nivel de participación, que es la participación plena, efectiva, activa, que implica una deliberación, es decir, toma de decisión en todas las etapas sensales. Y eso, reitero, es la primera experiencia, casi me atrevería a decir, a nivel mundial, de la región es la primera. Por lo tanto, hay una gran responsabilidad y una gran expectativa por lo que resulta este censo de población en Colombia, porque sin duda se está sentando un precedente histórico que además se corresponde con los actuales estándares de derechos de los pueblos indígenas que son obligatorios para los estados. Porque nosotros queremos ser muy francos, si el estado colombiano quiere hacer un censo con la participación de las comunidades indígenas, nosotros estamos de acuerdo, pero estamos de acuerdo que lo hagamos bien. Si el censo se va a hacer mal hecho, nosotros no estamos dispuestos a eso. Y de entrada, nosotros tenemos que fijar esa posición. Si aquí se está pensando hacer un censo como se ha hecho hasta hoy, como pasó en el censo en los 204, como pasó en el 2005, en el 93, que hacen el censo hasta donde alcanza la plata, los indígenas no nos vamos a prestar para eso. Ustedes hagan su censo y nosotros los esperamos en las comunidades a donde vayan a llegar. Pero no vamos a ser cómplices de un genocidio estadístico con los pueblos indígenas que va a haber ido ocurriendo. No vamos a ser cómplices de que se siga invisibilizando y destruyendo a las comunidades indígenas. Yo creo y espero que esa no sea la actitud del DANE en este proceso en el que estamos. Por eso es importante y necesaria la presencia del doctor Perfetti aquí en este censo. Nosotros sabemos y conocemos de los ajustes fiscales que el Estado colombiano tiene. Y si el problema es de orden presupuestal, también ser sincero y nos diga, el problema es que los recursos con los que contamos para hacer el censo es eso. Y lo tenemos que hacer con eso o eso. A nosotros también ayudamos, nosotros tenemos una recolecta aquí y ayudamos. Pero en eso nosotros necesitamos transparencia. Dicho esto, quisiera hacer entonces los siguientes planteamientos ya sobre el tema que nos ocupa el día de hoy. Primero, debe quedar claro que el proceso de consulta y conservación que arrancamos desde noviembre del año pasado, cuando protocolizamos la junta de consulta, no termina aquí en el César. Aquí estamos culminando una etapa de ese proceso de consulta. Y así está recogido, señora de la Secretaría Técnica de la César de Conservación, señora del Ministerio del Interior, garante de este proceso de consulta o facilitador de los mejores, de que definimos varias etapas. La etapa presensal, censal y posensal, que hacen parte de ese proceso de consulta y conservación. Así como protocolizamos en febrero de este año el formulario censal, y si llegamos a acuerdos en esta mesa de concentración, esperamos que sí, vamos a protocolizar esos acuerdos, el proceso de consulta continúa. En su próxima etapa, que sería la etapa censal, a partir del día 2 de septiembre. Y una vez termine todo el operativo censal, el próximo año, la terminada semestre, entramos entonces, doctor Freire, a la etapa posensal, que hace parte de la ruta del proceso de consulta y conservación. Sobre personal censista y supervisores, los censistas supervisores que conforman los grupos en ruta paridos mixtos en los territorios indígenas, serán de los territorios y comunidades presentes en dichas áreas, lo cual garantiza el reconocimiento del territorio que se está abordando. Bueno, muchas gracias. Sobre el monitoreo, las organizaciones indígenas del MPC serán autónomas en llevar un sistema propio de monitoreo y control de sus territorios indígenas para el desarrollo del operativo del Centro de Población. Entonces, para ello se requieren los requerimientos que es el marco presencial de manera oportuna. La ley de garantía es un año electoral. Eso impone, por un lado, para las entidades territoriales, un inicio de 20 garantías desde este año, desde el noviembre, desde octubre, en octubre, desde octubre, en primer lugar, y impone también la ley de garantías para la mansión a partir de Niro. Entonces, tenemos unos tiempos concretos, difíciles. Esta es una oportunidad excepcional en primer lugar, de poder hacer el censo, y en segundo lugar, de poder hacer el censo perdonamente. Logramos discutir todos los aspectos conceptuales del formulario, los revisamos, y luego, en un segundo momento, trabajamos los temas que tienen que ver con lo meramente técnico de cómo íbamos a hacer el censo en el territorio. Hay muchos aprendizajes del proceso y creemos que finalmente la UNIC logra consolidarse como una organización que podría, en el futuro cercano, ser productora de información. ¡Gracias! 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 para darnos cuenta cuántos es que somos en realidad porque nosotros el pueblo huiva prácticamente no tenemos una cifra somos tanto pero con ahora con el censo danes y nos vamos a dar cuenta cuántos huevos en sí es que somos nosotros porque el censo para nosotros no es simplemente un censo nosotros sabemos que tenemos factores externos que dicen por lo menos que nosotros vamos a desaparecer física y espiritualmente y nosotros con este censo vamos a demostrar que no es así que todavía vemos y que vemos bastante y que estamos vivos todavía el censo a mí me fue muy bueno hoy no me apareció muy bueno uno que el muchacho fue elegido fue escogido para que hiciera el censo aquí al de la comunidad y apareció muy bueno el censo porque hola todos los programas fueran como aquí como la ha hecho él por esta vez hola todos los programas fueran así porque como él como persona si sabe de dónde estamos a cada uno distanciado y cuánta familia es lo que me alegra mucho hola todos los programas fueran así me pareció una experiencia muy bueno aquí uno conoce más a las demás personas este porque uno las comiencen de agar bueno por medio de las preguntas y recorrer todo y conocer por todos visitarla toda la familia y uno se da de cuenta la situación actual que vive cada familia en el resguardo tenemos 15 comunidades 15 comunidades que fueron registradas con anterioridad para las cuales debemos llegar la desventaja que tenemos pues pues tengo yo en el plano es que no aparece exactamente dónde está cada comunidad si aparece digamos un punto pero precisamente por eso es que el equipo el equipo alto que es el equipo número 2 de los 4 censistas y el supervisor de esa es la tarea de ellos encontrarse a su propia gente y que todos queden en la fotografía del DANE para el censo 2018 mi equipo va bien o sea uno le explica la gente preguntan a uno ese censo es para qué DANE qué quiere decir con eso entonces uno le dice que es parte del estado del gobierno directamente a contar cuántas personas hay en colombia eso no es que solamente nada más para los pobres ni nada más sólo para los ricos sino en general tanto blanco mestizo negro indígenas todo eso incluye ahí ellos preguntan en envena a los indígenas porque los indígenas que digo que un día de camino o ocho nueve horas de camino no entiende uno por ejemplo le pregunta cuántos años tiene y siendo yo poder decir en yo poder preguntar en mi lengua son de año chú y entonces para qué va a preguntar en español cuántos años tiene ellos manejan en su lengua cuántos años tienen son de año chú así y así va sucesivamente todas las preguntas siempre se utiliza la lengua que los ella vía maneja y la experiencia que yo tengo es que si se cumplió una orden que nosotros queríamos que se hiciera que nosotros dijimos que eran unos indígenas que tenían que venirnos a censar que los mismos indígenas debían de censar las mismas comunidades porque nosotros como indígenas sabemos como las comunidades los blancos vienen de ahora y ellos no saben cómo somos nosotros ellos no saben que nosotros vivimos 2345 hasta 10 15 personas en una sola casa ellos no lo creen porque como la manera los blancos es diferente el que se juntó de uno se abrió hacer hacer su hogar en cambio nosotros no entre nosotros no la hija consigue marido y ahí se acomode en un ratito hay un por un ladito el hijo consiguió la misma vaina y vino el otro y la misma el nieto lo mismo y hacen 2345 familias está bien una sola casa que recomendaría yo pues que que a todos los indígenas nos tengan en cuenta que no se olviden de nosotros sino que que sea un censo que sea para algo productivo o que sea algo que sea una ayuda para todos nosotros los indígenas una vez que se tabule toda la información y se clasifica la información de acuerdo a los diferentes temas que aparecen en el dmc con las diferentes preguntas uno puede hacer un pequeño balance así en el tema de medicina tradicional por ejemplo todas las personas que sensamos en su gran mayoría nos decían vamos donde el médico tradicional entonces eso nos va a dar un alto porcentaje de que de que nuestra gente si él está aportando si él está apuntando el tema la medicina tradicional por ejemplo hay mucha hay mucha gente que dice conoce no a su profundidad el tema de la lengua pero conoce palabras entonces de cierta manera nos va a dar un porcentaje de cuántas personas al interior del pueblo cancuamo manejan el tema de la lengua cancuama por ejemplo y así sucesivamente en el tema territorial en el tema de vivienda por ejemplo pues a mí me parece bonito es que llegara el censo dani aquí a la comunidad cuya y pues nosotros no o sea yo prácticamente no sabía que venían para acá entonces pues nos dio la impresión de que llegará el censo dani aquí y estamos muy contentos por eso porque es primera vez que viene el dani acá censar logramos por primera vez en la organización tener un sistema de información y captura de información en tiempo real entonces a través de los smartphones nos contaban qué estaba pasando cuando iniciaba el operativo que habían problemas que no llegaban los formularios pasan mil cosas mil anécdotas contingencias etcétera las pudimos ver prácticamente en tiempo real a través de whatsapp fue otra herramienta creamos grupos de whatsapp por departamentos entonces eso me sorprendió no creí que o no me imaginé realmente que el mundo indígena estuera tan conectado hoy día vídeo en el rato y Somos hijos de la madre tierra. Somos cientos de pueblos orgullosos de nuestras culturas. Nos une el territorio. La fuerza de vida. El futuro. Nos une saber cuántos somos. Conocer dónde y cómo estamos. Algo grande está a punto de ocurrir. Censo Nacional de Población y Vivienda Un momento de reivindicación para los pueblos indígenas. Para los pueblos indígenas. Número 2 La fuerza de vida. Es muy importante que las organizaciones indígenas vayan fortaleciendo sus capacidades técnicas en el manejo de información sociodemográfica, porque finalmente van a ser las propias organizaciones las usuarias de esta información. Entonces el fortalecimiento de la capacidad técnica es muy importante para poder mantener este diálogo intercultural. En segundo lugar, creo que hay que pensar que las modificaciones o los cambios que uno puede hacer en un censo de población y vivienda no son muy rápidos, es decir, hay cuestiones estructurales en la producción de estadística hay cuestiones ligadas a la comparabilidad regional, internacional, hay cuestiones ligadas a que las estadísticas deben ser capaces de recoger la información sobre toda la población de un país. Entonces en ese sentido creo que es importante mantener diálogos no solamente con los institutos de estadística sino también con otros sectores que producen información estadística como puede ser educación, salud, vivienda, etc. y también con otras contrapartes del mundo académico u otras organizaciones de la sociedad civil para construir digamos esta especie de estadísticas que respondan a la diversidad cultural o a la construcción de democracias plurinacionales. Bueno, hemos hecho unos acuerdos a los que daremos desarrollo sin ninguna duda y estos acuerdos atañen a que vamos a entregar una cosa que llamamos técnicamente los datos anonimizados la información que resultó de sus propios pueblos vamos a hacer capacitaciones y acompañamiento a los pueblos indígenas para que puedan hacer uso de esa información hemos constituido una comisión de seguimiento para que el desarrollo de los resultados del censo sean útiles para los pueblos y estamos conversando para que la divulgación de la información que surge de cada uno de los pueblos se haga con el respeto y con el acuerdo comunicacional que construyamos con los pueblos indígenas y me gustaría resaltar unas lecciones aprendidas de este proceso ustedes se imaginarán que un dispositivo de este tamaño pues ofrece muchas dificultades y muchos obstáculos que logramos superar gracias a esta relación de cooperación sin embargo creo que la calidad del censo mejoró muchísimo por tener en cuenta desde el principio las consideraciones, las expectativas y las necesidades de los pueblos indígenas también vemos que el censo permitió fortalecer capacidades de las organizaciones indígenas para realizar dispositivos y operaciones de esta magnitud y el DANE ganó mucho porque su marco conceptual se enriqueció y también aprendimos metodológicamente para futuras operaciones que vinculen a pueblos indígenas así que para nosotros más allá de las dificultades y obstáculos naturales de la operación este censo en materia de relación con los pueblos indígenas deja un saldo muy positivo para el país nuestra conclusión es que este ha sido un ejercicio y un trabajo positivo hemos avanzado, nos hace falta más, por supuesto que sí pero hemos avanzado de manera muy importante y el mensaje para todos los pueblos del mundo es que tenemos que insistir en que nuestros países se adecúen desde el punto de vista institucional en la perspectiva de incluir a los pueblos indígenas en la perspectiva de incluirlos no solamente contándolos sino de incluirlos en la construcción de los instrumentos en la participación y la operación del desarrollo de los procesos y de los operativos sensales los pueblos indígenas no pueden seguir siendo unos convidados de piedra no pueden seguir siendo el folclor de la democracia sino que tienen que seguir siendo unos actores y unos sujetos políticos de transformación real de la realidad de nuestros países porque nosotros somos constructores de nación somos constructores de país y sobre todo representamos la nacionalidad de cada uno de los países en toda la región entonces nuestro llamado a los pueblos, a los países del mundo es que a que se reconozca esta diversidad, que se reconozcan estas diferencias y se adecúen instrumentos de orden técnico desde el punto de vista poblacional que reconozcan esa diversidad y que se vaya avanzando de manera progresiva en el desarrollo y la implementación de políticas públicas diferenciales para pueblos indígenas a partir de este tipo de ejercicio que recogen la realidad social, comunitaria, la realidad poblacional, demográfica de nuestros pueblos y de nuestras comunidades Nosotros queremos destacar que la primera organización que nos apoyó en estos temas poblacionales, en estos temas de inclusión fue la Fundación Foro Antes que el Estado colombiano mirara a los pueblos indígenas y pusiéramos la discusión en el país hace 10 años fue la Fundación Foro que dentro de su misión tenía todo el tema de inclusión y fue a partir de ahí que empezamos a colocar el tema en la discusión en el orden nacional empezamos a trabajar desde el punto de vista técnico empezamos a hacer los procesos de incidencia, de diálogo y hoy logramos posicionarnos en este proceso a mí no me resta más sino darle las gracias a la Fundación Foro por apoyar estas causas de los pueblos y las comunidades de parte nuestra, nuestra gratitud, nuestro reconocimiento por su invaluable apoyo y contribución con la inclusión de los pueblos indígenas de Colombia, de América y el mundo por su parte nuestra, 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 nuestra